Este lanzamiento de Cotex te hará volar de gusto. La nueva Cotex Plus tiene alas que envuelven, fijándose en tu prenda. Se convierte tan suave como tu ropa íntima, y es la única con alas que viene envuelta. Déjate llevar por la sala. Nueva Cotex Plus, las alas que te protegen a ti, ya tu ropa íntima.